Amigas, amigos, con mucho gusto les comparto este cuento de mi autoría para ayudarles a comprender mejor el evangelio de este domingo. Después del cuento leeré el texto. Espero que les ayude y cada domingo encontrarán el cuento del día. La fe mueve montañas Durante un viaje al campo, la pequeña de Winter le preguntó a su papá qué era la fe y para qué servía. Él, antes de contestarle, se puso a observar el campo y vio unos terrenos de siembra. Entonces le dijo a la niña, La fe es ver lo que no se puede ver, y creer es lo que aún no existe, y sirve para vivir creando el futuro. Como la niña no comprendió aquellas palabras, él trató de explicarle con algunos ejemplos. Le pidió que observara los campos de siembra y que describiera lo que veía. De Winter dijo, Veo que los campos están preparados para la siembra y a los campesinos sembrando la semilla. Entonces él le preguntó, ¿Y qué crees que esperan los campesinos al sembrar? Ah, pues seguramente esperaban tener una gran cosecha de maíz. Su papá aprovechó la respuesta para explicarle. Los campesinos aún no ven la cosecha, no saben si habrá buena temporada de lluvias, no conocen los problemas que traerá la estación, y sin embargo, están sembrando. Eso significa que tienen fe en que la semilla germinará, crecerá y madurará la planta. Después su papá caminó hacia los sembradíos y le pidió a la niña que lo siguiera. Cuando estuvo cerca de un campesino, le preguntó, ¿Qué piensas hacer con las ganancias de la cosecha? El hombre le dijo con mucha ilusión, Pienso comprar un par de vacas. Estoy tan contento que ya hasta le estoy construyendo su corralito. Con esa respuesta, el papá le explicó a la niña que aquel campesino tenía fe, porque aunque aún no veía la cosecha, ni compraba las vacas, ya estaba construyendo su corral. Cuando regresaron a casa, la niña se puso a hacer su tarea y su papá le hizo otra pregunta. ¿Para qué estás estudiando? La niña, un poco sorprendida, le dijo, ¿Por qué de grande? Pues quiero ser enfermera. Más tarde, su papá la vio depositar una moneda en su alcancía y volvió a preguntarle, ¿Por qué guardas una moneda en la alcancía? La niña volvió a sorprenderse por el cuestionamiento y le contestó, Pues porque sé que si ahorro, podré comprar una cosa que me gusta y que cuesta mil pesos. Su papá aprovechó las dos últimas respuestas para decirle, Con tu tarea y tu ahorro estás demostrando que tienes fe. Estudias porque crees que puedes ser enfermera, y ahorras porque crees que con ello podrás comprar lo que te guste. Aún no eres enfermera, pero la fe te ayudará a que lo seas. Aún no tienes los mil pesos, pero la fe te ayudará a que un día los tengas. De Binder comprendió que la fe es creer que algo que aún no llega, llegará, o que algo que aún no se tiene, se tendrá. Faltaba solo algo para que la pequeña comprendiera el valor de la fe, por lo que su papá volvió a preguntarle, Si te tomara de la mano y te pidiera que caminaras conmigo con los ojos cerrados, ¿lo harías? Ah, pues claro que sí, porque te conozco. Confío en ti y sé que no dejarías que me pasara algo malo. Aunque te llevara a lugares desconocidos o con peligros. Ah, De Binder pensó un poco y respondió con seguridad. Aún así confiaría en ti, porque sé que no dejarías que me ocurriera algo malo. Su papá sonrió con alegría y concluyó, La fe también es confiar en alguien porque sabes que nunca te defraudará. Aquel día De Binder comprendió que todos los grandes inventores habían tenido éxito porque habían tenido fe en lo que buscaban. Comprendió que quienes inventaron los grandes aviones o los gigantes trasatlánticos habían movido montañas con su fe. Pero también comprendió que quienes creen en Dios son capaces de transformar el mundo comenzando por transformarse ellos mismos. Finalmente la niña agradeció a Dios por tener fe. Gracias Dios mío, porque sé que si una parte de la fe depende de mi actitud, la otra parte depende de que tú te hayas mostrado como un padre amoroso en quien podemos confiar incluso en los momentos difíciles y a quien debemos servir porque deseas lo mejor para nosotros. En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor, Aumentanos la fe. El Señor les contestó, Si tuvieran fe aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso, Arráncate de raíz y plántate en el mar y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo, Entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien, Prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba? ¿Después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes. Cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, No somos más que siervos. Solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¡Suscríbete al canal!